Bueno, bueno, perdón Marina, estaba yo sin el secretario y dejé mi celular en mi oficina. Es que yo estaba viendo con el secretario, medio secretario, medio secretario porque tiene yo creo que nomás tiene un huevo. Este, Marina, yo voy a apoyar con sus carros de una vez porque yo ya me voy acá. ¿Y te cambiaron siempre? Sí, ya, este, ya. ¿Y me dieron tu baja? No, 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 mi plaza no, mi plaza no, pero por la insistencia puede haber ahí, mirá, nos quiere a la cuarta de la supervisión pues. Entonces por ahí lo negocié. ¿No se hace la supervisión? ¿Qué más? Va a tener la dirección de registro y control y lo que yo tenía, todo lo va a hacer mata ya. ¿Los dos puestos de supervisión y el registro y control? Sí, sí. Pues espérate tantito porque el miércoles vamos a hacer un dismal, ¿eh? Sí. Sí, ya es cierto, la madre, a todos le conceden a este cabrón. Sí. A todos le conceden y la gente, ¿no? ¿De puta se va a quedar? Así es. Entonces yo lo que le estaba pidiendo era poder ver la forma de cómo apoyarla con sus carros para emboletarla y que no se puedan parar. Porque si no, este cabrón se los va a detener, ¿eh? Ah, sí, sí. Ese es el tema por seguro. Le trae yo a Dios. Sí. Entonces no sé cómo le hacemos ahí, madrina. Yo ya no, es más, ahorita ya están los documentos. Sí, fíjame las bolotas, fíjame las bolotas. Por eso, yo quería hacer el último operativo hoy por la tarde y dejar hacer al mañana. No, es que no, dicen que no, a ver, ahorita voy a ir con el, o sea, espera, estoy bajando para prioritarle cómo lo vamos a hacer, ¿sale? Ahí está se llama. Claro, 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 claro.